Capítulo 39 Influencia de la Madre Llega hasta la eternidad. La esfera de la Madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del Padre es tan perdurable como la eternidad. Después de Dios, el poder de la Madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. La influencia de la Madre no cesa nunca. Y si se hace sentir siempre en favor del bien, el carácter de sus hijos atestiguará el fervor y valor moral de ella. Su sonrisa y estímulo pueden ser una fuerza que inspire. Puede comunicar alegría al corazón de su hijito mediante una palabra de amor, una sonrisa de aprobación. Cuando su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina guía a la Madre, ¿cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo? Su influencia llegará a través del tiempo hasta la eternidad. Cuán solemne es pensar que las miradas, palabras y acciones de la Madre darán fruto en la eternidad y que de su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos. Muy poco se percata a la Madre de que su influencia en la educación juiciosa de sus hijos atraviesa con tanto poder las vicisitudes de esta vida para extenderse hasta la venidera e inmortal. Para formar un carácter de acuerdo con el modelo celestial se requiere mucha labor fiel, ferviente y perseverante. Pero será recompensada porque Dios es galardonador de todo trabajo bien dirigido en la salvación de almas. Tal madre, tales hijos El vínculo terrenal más tierno es el que liga a la Madre con su Hijo. Este queda más impresionada o impresionado por la vida y el ejemplo de la Madre que por la del Padre, porque aquella y el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y tierno. Los pensamientos y sentimientos de la Madre ejercerán una influencia poderosa sobre el legado que deje a su hijo. Si ella permite que su mente se espacíe en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo, si es regañona y exigente, la disposición de su hijo lo reflejará. Así es como muchos han recibido en herencia tendencias casi invencibles hacia el mal. El enemigo de las almas comprende este asunto mucho mejor que numerosos padres. Despliega sus tentaciones contra la Madre, sabiendo que si ella no le resiste, él puede por su intermedio afectar a su hijo. La única esperanza de la Madre se cifra en Dios. A él puede huir en procura de fuerza y gracia, y su búsqueda no será en vano. Una Madre cristiana estará siempre bien despierta para discernir los peligros que rodeen a sus hijos. Mantendrá su alma en una atmósfera pura y santa. Regirá su genio y sus principios por la palabra de Dios y, haciendo fielmente su deber, vivirá por encima de las mezquinas tentaciones que siempre la asaltarán. Sana influencia de una madre paciente. En el transcurso del día se oye gritar muchas veces ¡Mamá! ¡Mamá! Primero el llamamiento es el de una voz angustiada y luego de otra. En respuesta la madre debe volverse de un lado a otro para atender a las demandas. Uno de los hijos está en dificultad y necesita que la sabia cabeza de la madre lo libre de su perplejidad. Otro está tan complacido con alguno de sus juguetes que quiere que su madre lo vea pues piensa que le agradará tanto como a él. Una palabra de aprobación infundirá alegría a su corazón por varias horas. Muchos preciosos rayos de luz y gozo puede derramar la madre aquí y allí entre sus preciosos pequeñuelos. Cuán estrechamente puede ligarlos a su corazón de modo que su presencia transforme para ellos cualquier lugar en el más asoleado del mundo. Pero con frecuencia esas numerosas pruebas menudas que casi no parecen merecer atención agotan la paciencia de la madre. Las manos traviesas y los pies inquietos le ocasionan mucho trabajo y perplejidad. Debe sujetar firmemente las riendas del dominio propio o escaparán de sus labios palabras de impaciencia. Vez tras vez está a punto de perder la calma pero una oración silenciosa dirigida a su redentor compasivo serena sus nervios y puede dominarse con tranquila dignidad. Habla con voz queda pero le ha costado un esfuerzo refrenar las palabras duras y subyugar los sentimientos de ira que de haberse expresado habrían destruido su influencia cuya reconquista habría requerido tiempo. Los niños tienen la percepción rápida y disiernen los tonos pacientes y amorosos en contraste con las órdenes impacientes y apasionadas que desecan el raudal del amor y del afecto en los corazones infantiles. La verdadera madre cristiana no ahuyentará a sus hijos de su presencia por su irritación y falta de amor y simpatía. amolda a mentes y caracteres esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Jocabed la madre hebrea de fe robusta y que no temía el mandamiento del rey fue la mujer de la cual nació Moisés el libertador de Israel. Ana la mujer que oraba adnegada y movida por la inspiración celestial dio a luz a Samuel el niño instruido por el cielo el juez incorruptible el fundador de las escuelas sagradas de Israel. Elizabeth la parienta de María de Nazaret y animada del mismo espíritu que ésta fue madre del precursor del Salvador. Lo que el mundo debe a las madres El día de Dios revelará cuánto debe el mundo a las madres piadosas por los hombres que defendieron resueltamente la verdad y las reformas. Hombres que fueron audaces para obrar y avanzar, que permanecieron indómitos entre pruebas y tentaciones. hombres que antes que los honores mundanales o la vida misma prefirieron los altos y santos intereses de la verdad y de la gloria de Dios. Madres despertad y reconoced que vuestra influencia y vuestro ejemplo afectan el carácter y el destino de vuestros hijos. Y en vista de vuestra responsabilidad desarrollad una mente bien equilibrada y un carácter puro que reflejen tan solo lo verdadero lo bueno y lo bello. Amén.